Yo sé que lo nuestro es muy fuerte Contigo he tirado mi vida a la suerte Haciendo de todo para complacerte Minuto a minuto tú dañas mi mente Me vuelvo loco, loco, si no te toco, toco Si no te tengo, tengo, es que me lo puedo Y yo no sé qué pasaría si tú vienes algún día Te diría que lo tuyo y lo mío es algo prohibido Nos puede ir muy mal Yo quiero contigo Quieres conmigo Pero es que la verdad Es que tú eres menor de edad Yo no puedo hacerte eso Si se entera tu papá, seguro me mete preso Es que tú eres menor de edad Yo no puedo hacerte esa manzana Sabes que no puedo, no, no, no Acostarme con una menor La nueva era para mí es difícil afrontar esta situación Sigo tratando de que tú eres menor de edad No es fácil, pero ponte en mi posición A veces trato de aguantar esta relación Baby, a diferencia de ti soy mayor Como quisiera ser menor Como quisiera ser menor Así si nos pasamos da igual con los dos Me vuelvo loco, loco Si no te toco, toco Si no te tengo, tengo Es que ya no puedo No, y yo no sé qué pasaría Si tú vienes algún día te diría Que lo tuyo y lo mío Es algo prohibido Nos puede ir muy mal Yo quiero contigo Tú quieres conmigo Pero es que la verdad Quisiera tener un poquito menos De la edad que ahora mismo tengo Que no tuviéramos que está pasando Por esto que nos está sucediendo Todo fuera normal Fuera de lo natural A mí me gusta más espectacular Pero yo no te lo puedo negar Que está mal, sí muy mal Si yo te toco, a mí me puede Muy mal, que eso me van a meter Tu papá no puede saber Mami, deja cálmate Que esto va a llegar El momento, el día Que esto pasaría Yo sabía, mami mía Que tú y yo Estábamos jugando con fuego Y nos podemos quemar Seguimos haciendo que las ladies Se identifiquen con nuestra música La dinastía no se acaba, papá Los inmortales No puede ganar Algo diferente Tampoco me No puede ganar